Bueno, pues os quiero presentar mi nuevo trabajo, que esta vez no es musical. Es una pequeña agenda personal. Sueños, metas y propósitos para apuntar las pequeñas anotaciones del día a día. Son cien hojas. Y luego, al principio, tenemos el calendario 2021. Y para anotar los datos personales, la contraportada, como veis, es así de bonita. Bueno, pues esta sería mi agenda personal. Espero que os guste.